El Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco renovó su actividad tras un periodo de vacaciones y estrenaron sala de sesiones. Se remodeló el área donde sesionan los consejeros con un costo de 136 mil pesos y se remodelará el ingreso de las instalaciones del ITEI. Es una sala de consejo con la formalidad que se merece el Instituto de Transparencia. ¿No está muy caro, presidente? No, yo creo que sí se hizo de acuerdo al reglamento de adquisiciones, se hicieron cuatro invitaciones a contestar y el ganador fue el que menor precio ofertó. Además, el Instituto de Transparencia compró nueve vehículos con un monto de un millón y medio de pesos y renovará el equipo de cómputo. ¡Gracias! ¡Gracias!